Y nada, esta noche a mejor álbum ranchero, la diva de la banda, Jenny Rivera. Y si que te ofende, me ve que el más seguro. Oye, me da vergüenza, llorar en colegio, mi sufrimiento. A mí, les agradezco, que se preocupen por mi dolor. Pienso que es preferible subir a solas mi cruento tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime y me consuele. Quiero que se acorren todas las pétalas que me juzguen. El bien lloró, y sin embargo, me traicionó. El bien que necesito, que se acorren todas las pétalas que se acorren todas las pétalas que se acorren todas las pétalas. El bien que necesito, que se acorren todas las pétalas que se acorren todas las pétalas que se acorren todas las pétalas. ¡Gracias! 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 Esos amigos, sin que se opeña, La dejen sola. Señoras y señores! Con ustedes, onda pañón... ¡Gracias!